Así es, el presidente del partido panameñista José Isabel Blandón llegó este domingo a la sede de la Comisión Nacional de Elecciones de este colectivo para postularse como precandidato presidencial. Se hizo acompañar de seguidores que apoyan sus aspiraciones. Sería la segunda vez consecutiva que Blandón emprende esta carrera hacia la presidencia de la República. Es una alianza por Panamá. ¿De qué va a depender esta alianza? Mira, de que haya coincidencia en cuanto a la visión del país. Nosotros creemos en un país más democrático, en un país de oportunidades para todos, en un país donde efectivamente se combata la corrupción, porque Panamá es un país rico, Panamá es un país con muchos recursos. Lamentablemente, la corrupción nos quita mucho dinero que debiera hacer para resolver los problemas del país. Todo lo que coincidamos en esa visión de país, de un gobierno democrático, incluyente, transparente, en donde ya la voluntad de hacer las cosas que hace años sabemos que hay que hacer en Panamá. Todo el que quiera y consiga en esa visión es bienvenida a esta alianza. El periodo de postulación del partido panameñista va desde este 17 al 26 de abril para precandidatos a presidente de la República, diputados, alcaldes y también representantes de corregimiento. El proceso está a cargo del Comité Nacional de Elecciones del partido y los aspirantes podrán realizar sus campañas políticas desde el 22 de mayo al 20 de julio. Las elecciones primarias del partido panameñista serán el próximo 23 de julio. Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias.